Gangs of London es una serie violenta creada por Gareth Evans, el director de The Raid, redada asesina, no se podría esperar algo distinto, y su director de fotografía, Matt Flannery, que narra la lucha entre bandas rivales y otras organizaciones criminales en Londres. Antes de continuar, no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo. Esta es una historia de venganza. Muere el líder de la mafia en Londres y su hijo, un joven impulsivo, hereda el negocio. Y quiere rápidamente demostrar su valía, pero no usa su cabeza, sino la fuerza. Pero lo que diferencia esta serie de cualquier otra historia de mafia son sus escenas de acción. Viniendo de Evans, era de esperar que tuviera secuencias memorables, pero aquí te garantizas al menos una por episodio. En el primero hay una secuencia que deja claro lo que veremos. Una batalla en un pub, mucha sangre, un dardo usado como arma, locura y demás. Una coreografía impresionante, brutal y salvaje. Por estas secuencias es que uno ve esta serie. Son muy violentas, dinámicas y en general muy buenas. Pero en el proceso creo que se descuidan los personajes. Pocas veces me interesa en el viaje de cada uno. Gangs of London me recordó por momentos a Sons of Anarchy o Peaky Blinders. Si te gustan esas series, seguro disfrutarás de esta historia del crimen en Londres. Familias de diferentes nacionalidades se enfrentan, cadáveres se acumulan y muchas peleas. Son 9 episodios y yo le doy un 3,5 de 5. La serie está disponible en Starz Play. Recuerden, si desean más recomendaciones, no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo. ¡Gracias!